Un cordial saludo para todos los televidentes de CNS Noticias. Hoy se llevó a cabo una reunión con los 115 alcaldes de los 115 municipios diferentes a los del área metropolitana, con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en donde se adoptaron las medidas para el próximo fin de semana de Halloween. Ley seca en todos estos 115 municipios, desde las 6 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 12 de la noche del lunes 2 de noviembre. Toque de queda y ley seca para las ocho subregiones del departamento de Antioquia. Sin embargo, el Urabá antioqueño solamente tendrá la medida del toque de queda aplicada para los menores de 18 años. En el resto de los 115 municipios será generalizada. Se ha aprobado también con todos los alcaldes y alcaldesas de estas ocho subregiones un toque de queda para general, tanto para menores como para adultos, desde el viernes a las 6 de la tarde al sábado, a ver, repito, del viernes 30 de octubre, para ser muy claro, a las 6 de la tarde a el sábado 31 de octubre, a las 6 de la mañana, del sábado 31 de octubre a las 6 de la tarde al domingo 1 de noviembre a las 6 de la mañana y del domingo 1 de noviembre a las 6 de la tarde a el lunes 2 de noviembre a las 6 de la mañana. La única variación que entre los alcaldes todos y alcaldesas y la gobernación a esta reglamentación en todos los 115 municipios que hemos hecho es que en la región de Urabá el toque de queda será para menores de 18 años. En las otras siete subregiones el toque de queda será generalizado. Es importante recordar entonces que la ley seca comenzará a regir desde el próximo viernes, desde las 6 de la tarde hasta el lunes 2 de noviembre a las 12 de la medianoche. Daniel Cañas para CNS Noticias con la Cámara de Carlos Castro.